Bienvenidos al Consejo Contigo, aquí lo saludamos y lo recibimos siempre en este espacio para conversar y discutir varios de los temas que se tratan en el Cabildo Distrital. Recuerden que aquí en las instalaciones del Consejo de Bogotá es donde se toman decisiones que terminan siendo trascendentales siempre en nuestro diario vivir. Hoy estaremos hablando de turismo. Según datos de la revista Forbes, Bogotá recibe a más de 8 millones de turistas cada año, 15 de ellos extranjeros. Y según la UNESCO, la capital ha sido reconocida como una de las ciudades más creativas a nivel musical. Y la quinta en cuanto a destino de negocio se trata. ¿Qué otros tipos de turismo se han identificado en la ciudad? De esto y más estaremos conversando hoy en nuestro programa. Bienvenidos. Somos 8 millones de personas que se dedican a construir cotidianamente una riqueza con alma bogotana, plena de los colores, sonidos y sabores exquisitos que nos identifican, nos enorgullecen y pueden aportar en buena medida al fortalecimiento de la ciudad como destino turístico, de naturaleza, de negocios, gastronómico, idiomático, LGBTI, nocturno, religioso, urbano, para generar un sistema turístico señalizado con nuevas tecnologías y de acceso para todos y que siga creciendo teniendo en cuenta que el alto porcentaje del empleo en la ciudad está en el sector servicios, comercio, restaurantes, hostales, hoteles, teatros, personas que deben estar capacitados y preparados y bien remunerados para brindar un turismo que no solo deje ingresos al distrito y utilidades, sino que procure mejorar las condiciones de todos y crezca generando sentido de identidad, pertenencia, memoria que resignifique nuestra capital. Bogotá, la capital, recibe cerca de 8,5 millones de turistas cada año. ¿Qué tanto puede beneficiar esto en realidad a la ciudad? ¿La puede afectar de alguna manera? Muchas inquietudes tenemos en el camino y por supuesto buscamos solucionarlas. Y para ello tenemos aquí a dos invitados muy especiales el día de hoy, así que saludamos a la concejala Atiquigua del Partido Movimiento Alternativo Indígena y Social, Administradora Pública, Activista Política, Ambientalista y además Pacifista Indígena Colombiana. Bienvenida, concejala. Muchísimas gracias al programa del Consejo Bogotá por la invitación y un saludo muy especial a toda la gente interesada en la agenda de Bogotá. También saludamos al concejal Álvaro Argote del Polo Democrático, un concejal con 20 años de experiencia, licenciado en Ciencias Sociales, también quien ha sido dirigente de la Federación Colombiana de Educadores. Así que bienvenido, concejal. Igualmente, gracias. Saludo aquí a la concejal Álvaro Argote, a ustedes, a todos los bogotanos y bogotanos. Bueno, quisiera empezar preguntando, concejala, ¿cuáles han sido de pronto esos tipos de turismo que hemos logrado identificar aquí en la capital? Colombia es el primer país en aves y Bogotá tiene una gran variedad de ecosistemas que son únicos en el mundo. Por ejemplo, nuestra ciudad tiene el páramo más grande del mundo. Si pensamos, por ejemplo, en ciudades como México, todos esos lugares y patrimonios que hacen únicos las ciudades, pero también tenemos un patrimonio arqueológico. Por ejemplo, el hallazgo arqueológico de Usme es toda la memoria prehispánica de Bogotá. Son ocho siglos que están allí y es la necrópolis más importante de toda América del Sur. Tenemos igualmente ruralidad y todo lo que tiene que ver con la gastronomía, con la cultura campesina, con esa Bogotá rural, también es un potencial muy importante. Y además, pues además estamos en la capital del país, escuchamos aquí al sector otohilero y la relación con la agenda también económica de la nación. Concejal, ¿cuáles son de pronto esos principales desafíos que se tienen cuando se habla del turismo aquí en Bogotá? El turismo realmente no es eso. Desde el origen de la humanidad, los hombres, los seres humanos han sido nómades. Y lo que los ha movido es su ansia de sorprenderse, su ansia de conocer y han sido caminantes de la humanidad. Y creo yo que eso debe implementarse con ese propósito, con el propósito de que los seres humanos, no solo los que tienen algún dinero acumulado, puedan ir viajando por todas las hermosuras que tiene la naturaleza, por todas las creaciones culturales de los seres humanos en toda su historia, sino que puedan todos y todas, con inclusión total, disfrutar de estas bellezas que hay. Esa creo para mí debe ser la propuesta y la estrategia y por supuesto el desafío. En ese número que tú mencionabas, de cerca de nueve millones que han venido en el último año a Bogotá, unos extranjeros, otros del resto del país, qué bueno sería que al menos la comunidad bogotana y toda la sabana que tiene un poco más de nueve millones de habitantes pudieran conocer lo que es la belleza de este paisaje de nuestro distrito capital. Se toca un punto muy importante, concejal, y es el hecho, por ejemplo, de que hay hallazgos arqueológicos aquí en Bogotá. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces se habla Bogotá, Monserrate, o sea, sitios muy puntuales, pero ¿cómo hacer para promover que incluso aquí dentro de la misma región se conozca la riqueza que tenemos aquí en la ciudad y cómo se pueda promocionar precisamente, impulsar el sector turístico hacia esos otros ámbitos? Yo creo que hay que hablar del turismo de naturaleza. Estamos en un país mega biodiverso y Bogotá, por supuesto, hace parte de la capital de un país mega biodiverso. Entonces, tenemos, por ejemplo, 11 humedales que tienen un interés internacional, categoría ranzar. En avifauna, por ejemplo, más de 250 especies de aves. Un reto es que siendo el primer país y una ciudad con una diversidad de aves, por ejemplo, si hablamos de aves endémicas de la ciudad, el cucarachero, la tingua bogotana, que solo existen en nuestra ciudad a la hora de planear Bogotá. Por ejemplo, si pensamos en el arbolado público, fuéramos más conscientes de árboles que den frutos, que den flores, que sirvan de hogar para nuestras aves, para los polinizadores. Esto, por supuesto, para desarrollar el turismo y la naturaleza, pero tendríamos que tener, por ejemplo, corredores ecológicos, concebir la agenda de Bogotá región, más allá de las infraestructuras, como un gran jardín biológico de la región central. Eso significa que la estructura ecológica principal, el hábitat seguro y limpio para todos los seres y especies, nos lleva a una transformación desde la sociedad para entender todas nuestras interrelaciones. Y yo creo que cada vez más la humanidad es más sensible a transformar la conciencia, una conciencia más cercana, más sensible a los ciclos de la naturaleza. Y Bogotá tiene todo. Yo creo que tenemos un reto fundamental y es el de bio-ecoalfabetización. Tenemos un problema. Siendo una ciudad tan biodiversa, no conocemos toda nuestra biodiversidad y este ecosistema con otras especies que tienen un valor intrínseco en sí mismo. Y por eso yo creo que todos estos encantos naturales, culturales, inmateriales, inmateriales deben ser parte de lo que hace único a Bogotá. Desde mi perspectiva, si me preguntaran cuál sería la marca de ciudad de Bogotá, serían los camellones muiscas, porque de una vez nos conectan con esa memoria profunda de Bogotá, que es hídrica, con toda esa cultura anfibia, porque somos pueblos y naciones del agua. Y eso está en la memoria territorial de Bogotá, en la historia profunda de Bogotá. Yo creo que cuando uno va de trabajo a otro país, no sé si a todos nos ha pasado, como decía aquí el concejal Argote, uno quiere ir y saborear los alimentos que se producen localmente. Uno quiere conocer un poco de la cultura de ese lugar, qué es lo que nos hace únicos. Y en ese sentido, yo creo que nos hace falta más amor por lo nuestro. Tanto en el sentido del patrimonio natural, somos únicos. ¿Qué otra ciudad está en medio de tres páramos tan bellos? Solo nosotros. Todo ese patrimonio biocultural. Y bueno, desde los pueblos indígenas queremos decirle que sanemos esa separación que hay entre los seres humanos y la tierra, la cultura y el territorio. Por eso, la gestión del patrimonio biocultural, gastronómico, inmaterial como base del ordenamiento también del turismo, pues es una propuesta que creo que le aporta mucho a la ciudad. Y desde nuestro ejercicio como vocera del Movimiento Alternativo Indígena y Social, invitamos a todos los bogotanos y bogotanas a conocer, obviamente, todas estas posibilidades de conocer a nuestra ciudad desde una perspectiva histórica y biocultural. Más cercana, en realidad. Nosotros también, por supuesto, hemos hablado con los televidentes y llegó el momento de irnos a las calles de Bogotá con Fernanda González, quien tiene todos los detalles y también todas sus inquietudes. Adelante, Fernanda. Hoy Bogotá 360 se vino a las calles de la ciudad para hablar con los bogotanos acerca de ¿qué piensan del turismo sostenible en nuestra ciudad? Veamos qué nos dice. ¿Usted qué piensa del turismo en Bogotá? ¿Piensa que puede aportar al desarrollo económico y social de nuestra ciudad? Fundamentalmente sí, claro. Es importantísimo. Porque Bogotá es una ciudad con tradición, con patrimonio cultural, social y sería interesante. El problema es la... no hay políticas, ¿no? ¿Usted cree que el turismo en Bogotá aporta al desarrollo económico y social de nuestra ciudad? El turismo podría aportar al desarrollo económico de la ciudad. Tendría que haber una organización diferente y, sobre todo, trabajar sobre la inseguridad que eso es lo que detiene mucho al turista y vive prevenido y por eso no vienen aquí a Bogotá. ¿Por qué cree usted que Bogotá es un destino turístico viable para los extranjeros? Bueno, Bogotá es la capital, es una ciudad enorme, tiene mucha gente, muchos habitantes y bastantes lugares interesantes que vale la pena conocer, visitar. Es una puerta, una entrada, es una ciudad con una tradición, es llamativa su clima, sus cercanías, sus múltiples posibilidades. De parte del distrito, ¿qué debería hacer para que tuviéramos un mejor turismo y una mejor ciudad para los turistas? Trabajar sobre la seguridad, definitivamente la seguridad. Por ejemplo, organizar la calle 26 para que desde el aeropuerto, que es la llegada principal a esta ciudad, haya una movilidad fluida y promocionar los lugares turísticos, que no solamente son los modernos, los espacios nuevos, sino hay cuestiones arqueológicas que existen en Bogotá y que sería muy importante que conozcan los extranjeros y nosotros mismos. También nosotros podemos ser turistas de la ciudad. Pues bien, Yuli, esto fue lo que opinaron los bogotanos acerca del turismo sostenible y por eso quiero preguntarle a los concejales, ¿qué medidas de control político se están planteando desde el consejo para que se garantice un verdadero turismo sostenible en Bogotá? Nosotros seguimos recorriendo las calles de Bogotá, siguen ustedes en el estudio. Nos vemos pronto. Chao. Fernanda, muchísimas gracias y quedamos también con esta pregunta abierta. Concejal, ¿qué puede responder? Es posible que la ciudad de Bogotá, ahora desde el Instituto Distrital de Turismo, desde los gobiernos de Bogotá, digamos que la alcaldía presente, pues ya le queda muy poco tiempo, pero la alcaldía que viene y el consejo que viene debiera proponerse la generación de un sistema distrital de turismo que no existe hoy, hoy no existe un diseño de un sistema distrital de turismo que se soporte fundamentalmente en la concepción social del disfrute de los bienes de la naturaleza y de los bienes culturales de la humanidad, desde el punto de vista social y desde el punto de vista cultural, que recoja históricamente todo lo que ha construido la comunidad bogotana, digamos, en toda su historia en este sector y lo pueda reivindicar y lo que se ha deteriorado por la causa de esto, del mercado, de convertir todo en una mercancía. Entonces, para mí, un sistema que parta de eso, que parta de una concepción de el bienestar de la gente con su entorno, con su ambiente, ese debe ser el proyecto y el propósito que, en el caso del Consejo de Bogotá, le pueda ofrecer a la gente, que lo pueda construir con la gente. Afortunadamente, todavía tenemos rezagos ancestrales de nuestras comunidades de origen en varios territorios de la ciudad. De manera que yo reivindico la construcción necesaria, urgente, inminente de un sistema distrital de turismo que tenga como componente fundamental, lo sostenible de la relación de los humanos con su territorio, con la naturaleza, que reivindique eso. Más que cuántos vinieron, más que las estadísticas que nos las dé Cotelco y nos diga, bueno, cuántos vinieron a alojarse aquí a Bogotá y todo eso, ¿sí? Y cuánta plata dejaron aquí, cuántos euros o cuántos dólares, de eso para mí no se trata, ¿sí? Eso seguirá siendo coger la sabana de Bogotá para la plataforma de los negocios. De todas formas, cuando hablamos también de cifras, hay un tema que no podemos dejar de lado y son estas personas que trabajan en torno también al turismo en Bogotá, entre ellos los vendedores informales. Conseja, ¿le existe de pronto algún plan donde ellos reciban algún apoyo o hay falencia precisamente con este sector? Me parece una situación central en el marco de la profunda crisis social y económica que se agudizó con el tema de la pandemia. Yo creo que es importante reconocer, por ejemplo, a los artesanos, su patrimonio, sus saberes, sus oficios. Me parece triste, cuando fui a la plaza de artesanos, no hay ni un artesano. Entonces uno dice, ¿dónde están? Yo creo que hay un pulso muy importante que tenemos que decidir de cara a las decisiones a la alcaldía y al consejo y tiene que ver con la enajenación de Bogotá vía servicios. Yo creo que Bogotá debe recuperar el marco de unas conquistas sociales muy importantes que tienen que ver con el derecho de los trabajadores y trabajadoras del arte, la cultura, reconocer los saberes populares. Esta es una ciudad también que ha sido autogestionada. Por lo menos la mitad de Bogotá la ha construido la gente con sus manos en los barrios. Creo que tiene que haber respeto por toda la memoria, la historia que existen, por ejemplo, en las plazas de mercado, que existen también en los territorios. Y hay que pensar precisamente en un turismo social y comunitario que nos permita reconocer las historias de vida de las personas, de las comunidades en su territorio. Si uno va, por ejemplo, a Suba, Rincón y Tibabuyes, encuentra a los Chihuahuque, a los Neuta, llevan más de cinco siglos presentes en la ciudad, pero qué difícil fue que les reconocieran en todas esas luchas que no son solamente luchas por los derechos, sino por la identidad de Bogotá. Entonces yo creo que hay una ciudad diferenciada que es muy interesante, que todos estamos llamados a conocer, muy importante también para que entre todos saquemos otras economías, otras culturas, todo ese valor diferencial diverso que tiene nuestra ciudad en materia de cultura y en materia de naturaleza. Yo qué digo, dos principios de la sostenibilidad. Si hablamos de sostenibilidad en materia ambiental, la base es el respeto a la biodiversidad. Y si hablamos de sostenibilidad en materia social, tiene que ser el respeto a la diversidad cultural. Entonces yo veo una ciudad viva de noche con una gran agenda cultural donde uno pueda escuchar la poesía de todas las culturas, la música, saborear la gastronomía, porque todo eso está presente. Y hoy yo creo que ese es el reto para los cuatro años y yo invito a que tengamos todos esos renglones del turismo y tengamos sobre todo esa gran sensibilidad ambiental y social. Y se trabaje en complemento, por decirlo así. Listo. Nosotros esas preguntas que le hemos transmitido, por supuesto, a la concejal, al concejal, también las hemos manifestado a sus colegas. Por eso nos vamos con la trivia. Uno tiene que tener la gran apuesta de que se genere confianza, de que se genere orgullo, de que la ciudad se valore. Y si se valora la ciudad, también afuera va a ser valorada. Y eso depende, por ejemplo, de que no tumbemos los monumentos. ¿Cómo es posible que hayan tumbado los héroes? ¿Cómo es posible que el San Juan de Dios lo querían dinamitar? ¿Cómo es posible que las principales esculturas de esta ciudad estén deterioradas? Y ahí, en esa apuesta, tenemos que luchar por una Bogotá 24 horas. Estoy verdaderamente impactado con lo que acabo de ver de la Filbo 2023, la Feria Internacional del Libro, que dicen, según los datos estadísticos, fue la más concurrida de los últimos 10 años aquí en la ciudad de Bogotá. Es una feria internacional del libro y eso simplemente va caracterizando cuál es el perfil turístico de la ciudad de Bogotá. Vamos a recuperar a la ciudad de Bogotá en esa tradición que siempre le fue característica. Bogotá es efectivamente la capital de la cultura, del arte, de la literatura, del cine. Por supuesto que ese debe ser uno de los elementos más importantes para vender a la ciudad de Bogotá como un destino turístico, no solamente aquí en Colombia, también en América Latina, sino en el mundo entero. Muchas inquietudes tenemos con este tema, el turismo en Bogotá, concejal, pero quisiera también preguntar cómo desde la parte pedagógica poder incentivar este tipo de turismo diferente, por decirlo así, donde podamos reconocer lo nuestro, lo que tenemos aquí en Bogotá. Es la presencia de toda la república aquí, en Bogotá. Aquí estamos desde las culturas andinas más del sur del país, desde mi tierra, el departamento de Nariño, hasta el Caribe, desde el Pacífico hasta los llanos orientales y aquí están, en Bogotá. Y en días pasados, recuerdo aquí, aprobamos en el consejo un festival del Joropo al Parque, para poner un ejemplo. Todas esas expresiones están aquí. Esa es una riqueza que hay aquí. Creo que tenemos que explorarla y explotarla en el mejor sentido de la palabra, no en el sentido comercial, sino de cómo se llenarían nuestras localidades aquí de esas expresiones culturales, de amplia participación en los distintos territorios no concentrados únicamente en los grandes festivales, en los grandes eventos, sino en una cotidianidad cultural que se convierte en una expresión del conocimiento, fundamentalmente del conocimiento, porque el turismo para mí siempre ha estado motivado en eso, en el asombro, en la expectativa de ir a conocer la naturaleza y todas estas expresiones humanas. Esa pedagogía es una pedagogía abierta y afortunadamente hoy todos estos grandes medios masivos de la comunicación nos pueden facilitar eso. Pero en el Canal Capital, que nosotros estuviéramos todos los días, todos los días, en esos espacios pequeños que ustedes llaman Bray o cualquier cosa, estuviéramos promoviendo toda la cultura del turismo social y del turismo cultural de nuestra capital de la República. Con todo lo que ustedes dijeron hoy, yo les confieso la verdad que quedé antojada de redescubrir en realidad lo que tenemos aquí en nuestra ciudad, en Bogotá. Así que bueno, concejala, a ti muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias y creo que nos hace falta otras narrativas y invito a los bogotanos y bogotanas. Creo que voy a estar en el barrio Las Cruces, el primer barrio afro de la ciudad de Bogotá. Creo que todavía hay una ciudad que no ha sido contada y yo se las voy a contar. Bueno, y concejala, Álvaro, también muchísimas gracias por estar con nosotros. Igual a ustedes y esta tarea que ustedes están haciendo. Y a los bogotanos y bogotanas los invito a caminar la ciudad, caminarla y tengan la absoluta seguridad que en medio de toda esta circunstancia de la inseguridad, pero si caminamos juntos, en grupos colectivos, caminando esta ciudad, nos vamos a llenar de asombro de las hermosuras que nos vamos a encontrar. Y a ustedes también muchísimas gracias por dejarnos entrar en sus hogares. Ya saben, queda también abierta esa invitación para redescubrir todas esas maravillas que tenemos aquí en Bogotá, más allá de lo que es comercialmente conocido. También les recordamos que tenemos una cita todos los lunes a las seis de la tarde el Consejo Contigo, solo aquí por Canal Capital. ¡Gracias!